Un sismo de magnitud preliminar 6.5 se sintió hace unos momentos. En la Ciudad de México llegó a percibirse medianamente fuerte. En algunos lugares de la CDMX se escuchó la alerta sísmica por lo que habitantes salieron a las calles. Sismológico Nacional reporta, de manera preliminar, que el sismo de magnitud 6.5 fue con epicentro en Qualcommán, Michoacán. No se reportan afectaciones en la Ciudad de México. Gracias por ver el video. Gracias.